La otra serie, vamos para el norte. En el norte Florida ganó 12 a 6 el viernes en su casa de forma sólida y luego 7 a 4 en Barceloneta y de esta forma los titanes de Florida están tocando las puertas de la serie final de la sección norte. Obviamente tienen que esperar por camoyo tubado, así que es posible que estén una semana descansando, dos semanas descansando para comenzar lo que será la serie final de la sección norte. Florida es un equipo que hay que observar. Yo creo que es un equipo que tal vez no hace tanto ruido en las redes, no tiene unos fanáticos que se las echan en las redes, pero es un equipo que tienen que observar de cerca, tanto así que de los últimos 13 partidos, Florida ha ganado 12, de los últimos 13. O sea, es un equipo que lleva un buen paso, que está sólido. Y lleva dos o tres temporadas. Dos temporadas consecutivas ganando el campeonato de la sección y llegando a la semifinal de Puerto Rico. O sea, que estamos hablando de un equipo que calladito, calladito, está haciendo el trabajo. Así que los titanes de Florida mañana con una gran oportunidad de avanzar a la serie final de la sección norte. Yo creo que sí. Pásale. Yo creo que mañana se acaba la serie. Jonathan Méndez es el lanzador por los titanes mañana. En el caso de Barceloneta no anunciaron su lanzador para mañana. Así que debe ser un gran partido mañana en Barceloneta buscando, en Florida, discúlpame, Florida buscando en su casa, en el Feyo Marrero, esa victoria que lo llevaría a otra final de la sección norte para buscar defender ese campeonato de la sección norteña. Veremos si les toca luego de ganar en la Barceloneta, si les toca con Camuy o les toca con Utuado. El año pasado fue el equipo de Camuy a que enfrentaron. Es la cosa. Y no fue tan difícil para los titanes esa serie. Importante de que mañana comienza la serie Utuado-Camuy en Manatí. En Manatí. Y luego el sábado se jugaría en Camuy. Perfecto.